Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos de los desórdenes prostáticos, uno de los problemas más recurrentes en los hombres de hoy en día. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando de todos los contratiempos que se provocan con este tipo de patologías, que la verdad a últimas fechas han afectado de manera notoria al género masculino. Platicaremos entonces de los desórdenes prostáticos y de las diferentes opciones que tenemos para poder tratarlos de manera natural con plantas medicinales y suplementos alimenticios. ¡Qué sé con nosotros! ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La próstata forma parte de los órganos reproductores del hombre. Tiene aproximadamente el tamaño, pues como de una nuez así, pequeñita. Su principal función es producir el líquido seminal que transporta los espermatozoides. La próstata se desarrolla únicamente en el feto del sexo masculino. Crece, va creciendo progresivamente durante la adolescencia. Después frena su crecimiento aproximadamente, pues a los 20 años de edad. Y se mantiene ese tamaño de manera estable más o menos hasta los 45 años. Después, puede volver a crecer, pero ojo, esta vez de manera patológica. Hoy vamos a compartir contigo tres recomendaciones infalibles para poder prevenir o en su caso tratar los desórdenes prostáticos. Las alteraciones más frecuentes de la próstata son prostatitis, el HPV que quiere decir hipertrofia prostática benigna y el cáncer de próstata. Estos tres. En los hombres menores de 50 años, el problema más común de la próstata es la inflamación. Lo que se conoce como prostatitis. En el caso de los varones mayores de 50 años, el problema recurrente de esta glándula es el agrandamiento de la próstata. Esta afección es la que se conoce como hiperplasia prostática benigna. Los hombres mayores son los que regularmente corren el riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Pero, afortunadamente y de verdad afortunadamente, esta enfermedad es mucho menos frecuente que la hipertrofia prostática. En realidad, cuando se produce una inflamación en cualquier parte del cuerpo, por lo general, pues es una señal, ya sea que el cuerpo está combatiendo gérmenes o bien que está reparando una lesión. En el caso de algunos tipos de prostatitis, estos son causados por bacterias que suelen causar infección y a su vez, al final, enfermedad. Recomendación número 1. Zaval. El zaval es un nutrimento muy eficaz que se utiliza alrededor de todo el mundo. Es en sí una planta medicinal muy poderosa que tiene la capacidad de inhibir la producción de dihidrotestosterona, una hormona que contribuye al agrandamiento de la próstata. Este suplemento alimenticio, el zaval, nos aporta grandes beneficios para el cuerpo. Se consume ampliamente en Europa y ahora se está utilizando en toda América, incluyendo a México. Su ingesta es sugerida para tratar la hipertrofia benigna de la próstata. Y dentro de los beneficios que se obtiene al ingerir suplementos de zaval, se encuentran que reduce el tamaño de la próstata, así como el dolor y el bloqueo urinario que suele provocarse, incrementando el flujo de la orina y reduciendo las vicciones nocturnas en hombres que padecen la hiperplasia prostática benigna. Puede mejorar la salud general de la próstata, además, o ayudar a estimular la líbido que se pierde en los varones a estas edades. Muchos, muchos son los estudios que han demostrado la eficacia de esta planta, el zaval, que incluso hoy en día es muy recomendado por médicos especialistas para tratar casos de hipertrofia prostática, evitando los efectos secundarios, tales como la disminución de la líbido, problemas de eyaculación y en ocasiones impotencia, que provocan los fármacos más comunes. Al tomar este suplemento alimenticio, debemos esperar la mejoría entre las 4 y 6 semanas después de comenzar el tratamiento. A título personal, todos los hombres después de los 50 años de edad deberían tomar suplemento de zaval como medida preventiva. Vamos a seguir platicando de los desórdenes prostáticos y de las dos recomendaciones que nos hacen falta para poder prevenir o tratar este tipo de trastorno. Volvemos. Centro de Capacitación y Adiestramiento para Asesores Herbolarios La Voz del Ángel de Tu Salud En Toluca, Estado de México, en calle Gustavo Váz Prada, número 122, primer piso, Colonia Valle Verde, a una calle de la terminal de autobuses en Toluca, entre Felipe Berriozábal y Paseo Toyocan. Teléfono, 01722, Clavelada, número 212-51-18. Repito. Teléfono, 01722, Clavelada, número 212-51-18. Aquí en Toluca, te esperamos. Estamos de regreso en su programa Nutribella y le invitamos a que nos siga a través de nuestras distintas redes sociales. Nos puede seguir a través de Facebook, búsquenos como Nutribella Diagonal Belleza Total. Lo puede hacer también a través de Twitter, sería Twitter, arroba, nutri-bajo, bella. También nos encuentra con el hashtag belleza total, nutrición perfecta. O bien, lo invitamos a que baje nuestros postcards de radio a través de la aplicación iVox. En este caso, nos puede buscar fácilmente como Nutribella. Continuamos platicando de los deshonos prostáticos y de las otras dos recomendaciones que vamos a comentar para tratar o prevenir este tipo de afecciones. Empezamos con la recomendación número 2. Polen de flores. El polen de flores fortalece la inmunidad del cuerpo para evitar problemas severos de cáncer. Los efectos específicos sobre hombres y mujeres al tomar polen de flores se debe a la presencia de hormonas. Esto es benéfico dado que sabemos que las hormonas vegetales no tienen efectos colaterales y poseen la facultad de regular las secreciones de las glándulas endócrinas. De igual forma, su uso aumenta la potencia sexual y se ha demostrado que es muy efectivo incluso, incluso para las mujeres que presentan falta de líbido. Por otro lado, ayuda a proteger las células buenas en pacientes que se encuentran en tratamiento de quimioterapias y o radioterapias por algún tipo de cáncer, incluyendo el de próstata. Para los deshonos prostáticos, el consumo de jugos verdes ha sido benéfico en los problemas de próstata. Combinar, por ejemplo, jugos de zanahorias con jugos de espinacas es valioso para dichos tratamientos. Hacer ejercicio con regularidad, como caminar y nadar, es aconsejable para favorecer el funcionamiento de esta glándula. Es importante la nutrición y la actividad física también. Recomendación número 3. Vitamina C con zinc. El zinc es, por un lado, una parte integral del sistema hormonal masculino. Y por otro lado, una parte primaria del semen. Desempeña un papel principal en la producción de espermatozoides. Incluso hay estudios que revelan que una carencia de este mineral puede ser causa fundamental del crecimiento de la próstata. A medida que los hombres sobrepasan la década de los 50 años, se reduce la producción de zinc. Una carencia de este mineral puede acarrear crecimiento de próstata. Además de una serie de problemas masculinos, incluyendo la impotencia. Esto se debe a que los tejidos de la próstata dependen en alto grado del zinc para mantener su salud e integridad. Este mineral que podemos encontrar combinado con vitamina C aumenta el recuento de los espermatozoides y aumenta su movilidad. Espermatozoides de mayor calidad. Niveles adecuados de zinc significan niveles bajos de estrógeno y prolactina, reduciendo así el riesgo de enfermedad de la próstata. Esta última recomendación la podemos encontrar como suplemento alimenticio con el nombre de oxipro-zinc. En verdad, que los desordines prostáticos están causando severos problemas de salud, principalmente en los adultos mayores. Las plantas medicinales, junto con los suplementos alimenticios, nos pueden apoyar de verdad de sobremanera. Lo único, lo único que debemos saber es cuáles son las mejores opciones a utilizar en cada caso. Para ello lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría nervolaria en cualquiera de nuestros planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles para que usted pueda tomar nota. Plantel Toluca. Informes. Teléfono 01722-2234512. Teléfono 2234512. Estamos a una calle saliendo de la terminal de autobuses en Toluca, Estado de México. La dirección completa aparece en pantalla. Plantel Querétaro. Pide informes al teléfono 01442-213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle de Corregidora. Lo esperamos. En verdad, lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag Aprende Herbolario. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. No hay equilibrio sin felicidad, ni felicidad sin equilibrio. Por favor, caballero, cuide su próstata, cuide su salud, cuide usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. ¡Gracias!